Amigos el día de hoy veremos que hubiera pasado si Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparecían en Spider-Man No Way Home Y por supuesto si el multiverso tampoco estaba presente Una historia totalmente diferente pero obvio sabemos que con Tobey y Andrew todo es perfecto En base a los rumores que habían sobre la película mucho antes del Spider-Verse vamos a inspirarnos comenzando por el villano Originalmente se tenía la idea de que Kraven el cazador iba a ser el villano principal y esto nos lleva a que el título pudo haber sido cambiado a Spider-Man Home Run O algo que tenga que ver con la cacería de Spider-Man Porque la película se enfocaría en la identidad de Peter que en los cómics es algo mucho más profundo e importante de como lo adaptaron en la pantalla Entonces sabiendo esto supongo que ya sabes como dice la moraleja Si la moraleja el que no coge se deja La película comenzaría justamente como inició No Way Home con Peter y Angie escapando Sin embargo la diferencia es que las autoridades se lo tomarían más en serio Y por la acusación de misterio de que supuestamente Spider-Man es un asesino Esta vez se abrió un juicio para decidir si Peter Parker debe ir a la cárcel o no Obviamente aquí tendríamos la aparición de Charlie Cox como Matt Murdock para que sea el abogado de Peter y lo defienda Ya sabemos que Matt Murdock es un gran abogado y demostraría que Peter es inocente Pero el detalle es que alguien misterioso habría sobornado al juez y Peter siempre si irá a prisión En la cárcel Peter no se la pasará nada bien porque varios presos que en su momento fueron atrapados por Spider-Man Sabrían sobre la identidad de Peter y lo querrían atacar Aquí tendríamos una secuencia de acción con Peter Parker luchando con muchos presos Pero la policía se alertaría de eso y trasladarían a Peter a otra prisión para que esté más seguro Sin embargo mientras van en camino de traspaso en el autobús Alguien de la nada atacaría y ese sería nada más y nada menos que Kraven el cazador Al parecer alguien lo habría contratado para cazar a Peter Sin piedad alguna el cazador mataría a los policías y demás prisioneros del autobús Teniendo así un primer enfrentamiento entre ambos pero al final Peter escaparía y estaría fugitivo por las calles La historia de Kraven sería algo así como que ya estaba un poco mayor y para él esta sería su última cacería Porque tenía una enfermedad terminal así que la persona que lo contrató para cazar a Spider-Man Le daría como pago una cura para su enfermedad por lo que esto motivaría mucho más a Kraven Y ya sabemos que Sony está produciendo una película de Kraven el cazador con Aaron Taylor Johnson Pero personalmente creo que para Spider-Man 3 un gran actor para interpretarlo hubiese sido ya saben quién Mientras tanto Peter no estaría cerca de la tía May en Jayonet porque sabe que lo buscarían y los pondrían en peligro Así que buscaría refugio en otro lugar pero tendría el contacto de Happy que lo ayudaría con un traje para que no esté desprotegido La noticia de que Spider-Man anda fugitivo llegaría a los medios más importantes y justamente como ha pasado en los cómics Iniciaría una búsqueda para atrapar a Spider-Man y sería J. Jonah Jameson quien financiaría los Spider-Slayers Construidos por un científico llamado Spencer Smythe Estos androides estarían únicamente programados para atrapar a Spider-Man y en los cómics hasta el mismísimo Jameson Utilizó un Spider-Slayer para combatir a Spidey Así que esto sucedería en una pelea similar con los droides a la batalla final de Far From Home Afortunadamente Spider-Man los vencería y se libraría del poder de la prensa En este punto de la película se revelaría quién fue el que contactó a Kraven el cazador y sobornó al juez para que Peter fuera a prisión Y esa persona sería nada más y nada menos que misterio que aún seguía con vida Al parecer aún quiere acabar con Spider-Man para él poder regresar como un supuesto superhéroe Esto también revelaría que la cura para la enfermedad de Kraven es un antídoto hecho en Oscorp Confirmando de esta manera que Oscorp existe en el UCM Pero Peter investigaría sobre ese villano que lo atacó en el autobús y se daría cuenta que en efecto está a punto de morir Y aquí tendríamos algo similar a Noe Home porque Peter buscaría el antídoto para Kraven y así curar su trasero Esto lo haría con la ayuda de Angie y Ned que al principio no quería exponerlos pero ellos no querían dejarlo solo Por lo que los tres irían al edificio Oscorp Sin embargo es demasiado tarde porque Kraven rastrea a Peter y tenemos la batalla final donde ambos se harían con todo Hasta el punto de que Kraven logra vencer a Spider-Man y casi matarlo En ese momento Kraven le revela a Spider-Man que fue Quentin B quien puso preso a su cabeza Y su trabajo habrá terminado cuando la araña esté muerta Esto obviamente enfurece a Spider-Man y tiene un nuevo enfrentamiento donde Spider-Man resulta superior logrando neutralizarlo Aunque Peter no contaba con que Kraven había colocado explosivos y parte del edificio Oscorp explotaría De esta manera Angie y Ned estaban cerca de la explosión y así es como Angie cae del edificio pero afortunadamente Spidey la salvaría Sin embargo no contaba con que Ned también estaba cerca y caería del edificio siendo esta la muerte de Ned Esto rompería a Peter ya que su amigo ha muerto y le daría la peor de las palizas a Kraven estando a punto de darle una muerte brutal Cuando Peter estaba cerca de matar a Kraven veríamos un flashback del tío Ben Donde en esta historia tendría un poco más de importancia diciéndole la típica frase Esto haría madurar a Peter y al final le entregaría el antídoto a Kraven pero dejándolo capturado para que la policía se encargue de él Peter al saber que Misterio aún sigue vivo y que sabe que no es la última vez que los villanos irán por él o por sus seres queridos Decide visitar el Santum Santorum para pedirle a Doctor Strange que haga un hechizo para que el mundo olvide que Peter Parker es Spiderman Y la diferencia es que ahora Peter se quedará callado porque está totalmente seguro y el hechizo saldrá a la perfección Al final de la película tendríamos el épico balanceo de Spiderman pero también habría un giro en la trama Porque J. Jonah Jameson se revelaría como Dimitri que en los cómics es el camaleón y puede disfrazarse de cualquier persona Esto significa que siempre ha estado vinculado con Misterio desde que ambos estaban con Nick Fury Esto dejaría preparado para la formación de los seis siniestros y porque Misterio también pudo filtrar la IP de Spiderman Y bueno chicos como siempre comenten que opinan al respecto sobre la teoría de Spiderman 3 sin multiverso Aunque obviamente sabemos que el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield es irreemplazable Y tampoco olvidar el regreso del mejor villano de Spidey Spiderman puede salir a jugar